Buenas chicos, antes de empezar con este tutorial os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones del Galaxy A35, ok? Dicho esto chavales, empecemos. Para poder cambiar el fondo de pantalla y también descargar más fondos de pantalla aquí en tu celular, primero os voy a enseñar cómo poner una foto tuya personal como fondo de pantalla, luego os enseño cómo descargar otros tipos de fondo de pantalla, vale? Pues primero entramos en la galería de fotos, abrimos la foto que quieres poner como fondo de pantalla, le damos un clic a los tres puntitos y le damos establecer como fondo de pantalla. Elegimos donde queremos poner, pantalla de bloqueo y pantalla de inicio, sería poner esta foto en ambas pantallas, pantalla de inicio sería solamente la pantalla de inicio que es cuando el celular está desbloqueado y pantalla de bloqueo es cuando el celular está bloqueado, vale? Yo voy a poner solamente la pantalla de inicio, aquí le damos en hecho, pero antes puedes ajustar un poco la imagen, se me olvidó deciros, vale? Que podéis aquí ajustar un poquito la imagen, mira, podemos ajustar y poner como más os guste y le damos aquí en hecho en la parte derecha de arriba, vale? También podríamos hacerlo, tengo un poco de chocolate en el dedo, pues entramos en ajustes, entrando aquí vas a bajar hasta fondo de pantalla y estilo, le damos aquí cambiar fondo de pantalla, mira aquí la pantalla de bloqueo y la pantalla de inicio, le damos cambiar fondos, tenemos varios fondos de pantalla aquí, si le damos en galería podemos elegir una foto de nuestra galería, si no podemos elegir cualquiera de estas de aquí y aquí marcamos solamente donde queremos poner la foto como fondo de pantalla, por ejemplo puedo poner esta imagen en ambas pantallas, dejo las dos marcadas y le damos en siguiente y luego le damos aquí en hecho para confirmar, vale? Voy a retroceder hacia atrás, si le damos aquí, aquí abajo, me parece que ya no sale, vale? No sale, pues retrocedemos y le damos en temas, dándole clic en temas te va a abrir la aplicación de temas, donde tenéis muchísimos temas y lo que nos interesa en este video son los fondos de pantalla que le damos aquí en fondos, le damos mejores, le damos en todos y pondremos gratis para que nos aparezca solamente los fondos de pantalla que son gratis, estos fondos de pantalla que aparece la opción de video significa que son fondos de pantalla con movimiento que solamente los puedes poner en la pantalla de bloqueo, le daremos en descargar, vale? si no tienes una cuenta Samsung, vale? te va a decir iniciar, que te crees una, que iniciar sesión con tu cuenta vale? le das iniciar sesión con Google, te vas a registrar en Samsung con tu cuenta Google, vale? y ya podrás descargar aquí el fondo de pantalla, luego le damos a aplicar recordar que estos fondos de pantalla con movimiento solamente los puedes poner en la pantalla de bloqueo mira como va a quedar mi pantalla de bloqueo, confirmamos ahí arriba, retrocedemos hacia atrás y ahora podemos buscar aquí otro fondo de pantalla, voy a descargar este de aquí, este de aquí, descargar luego le damos aquí en aplicar, cuando nos aparezca aplicar, voy a poner este solamente la pantalla de inicio le damos en siguiente, aquí le damos en hecho, podéis ajustar un poco el fondo, vale? vale? y ahí lo tenemos chicos, la pantalla de bloqueo, tenemos el fondo de pantalla con movimiento y este ha sido el tutorial de hoy, si te ayudé no olvides poner un me gusta al video, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo video